¿Qué tal amigos de Lucha Libre del Arte de Got? Bueno pues, una entrevista más justamente con las grandes figuras de aquí de Cuernavaca, Morelos y bueno pues el día de hoy estamos con el Rey Leopardo, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios y a ustedes por esta invitación espero o no, ahora sí que nos regalan, no sé qué temas vaya a tratar o me preguntan estoy para servirles Estamos platicando entre amigos, no pasa absolutamente nada, venimos a visitarlos justamente para que me pueda contar un poquito de la trayectoria de casi cuatro décadas aunque bueno dicen por ahí que de un poquito más, justamente del Rey Leopardo ¿Cómo es que el Rey Leopardo llega a la Lucha Libre? ¿Cómo se acerca a la Lucha Libre? Pues casi como la mayoría, pues nos invitan, vemos, nos gusta y pues realmente aquel que siente ese apasionamiento pues se clava en esto y eso fue lo que me pasó porque no me da vergüenza decirlo, no me da vergüenza decirlo sé que le causo un cierto coraje tal vez a mi familia pero yo cuando conocí Lucha Libre, de todo me olvidé y creo que hasta ahorita sigo siendo mi deporte prioritario, es mi favorito y a mi lado trabajos, viajes, no sé, salidas, incluso al extranjero todo pues por esto, ¿no? que me gusta y me apasiona y yo creo que esto, como dijera López Tarso cuando le comentaron que cuando se retiraba dijo él que tanto le había costado debutar o hacer trayectoria como para que no más se retire así como así y yo comparto esa idea digo que tanto que me costó pues entrenar y practicar y tener ese proceso de de luchador pues porque yo me considero porque me costó varios años y luego pues anduve batallando ya que en aquel tiempo estamos hablando del 84, 85 pues todavía era muy difícil que uno llegara a pisar una arena a nivel profesional por la estatura y el peso entonces ese también fue un un pataguas en mi vida pero eso no me hizo que decayera yo seguí batallando en las llamadas arenas chicas como la San Juan Pantitlán la Supermuñeco Puente Negro Puente Rojo Querétaro y al final de cuentas pues la mayor parte de mi trayectoria la viví en la arena Isabel previo a eso yo debuté en la Gloria Almada de Villarano que ahora es arena Juan Jaramillo bajo la tutela del señor Lorenzo Damián Pedrosa y la oportunidad por decirlo así grande me la dio el señor Ramón Cue en paz descanse que era el zar aquí de Cuernavaca de la lucha libre él me dio esa oportunidad y después continué con el señor Alaniz allá por el Distrito Federal y con diferentes promotores pero bueno siempre tratando de luchar pues prácticamente por apasionamiento esto a mí se me olvidó lo que a muchos el el gran dinero la gran fama nosotros lo que queríamos era luchar y pues así me ha ido parte de mi vida pero creo que valió la pena o vale la pena todavía bueno pero me llama la atención cuando dice usted causándole molestias corajes a la familia cuénteme un poquito por qué pues porque quiero que sepas que nunca estuve presente en el nacimiento de mis hijos claro en segunda esto también le da tiria a la que fue mi ex pues íbamos a casar pues íbamos a casar y ahí la dejé en la ayudantía porque iba a sacar mi licencia de luchador imagínate a qué grado de esto de apasionamiento por la lucha libre realmente y hoy he sufrido un montón de accidentes y después de esos accidentes aún como esté me ha ido yo a luchar me he volteado nos hemos volteado con los carros o sin frenos o así y saliendo del asunto ese a dónde ibas pues a luchar y ahí me tiene me voy a luchar y gracias a Dios hasta ahorita me ha funcionado eso porque bueno yo creo en este en el credo católico y me he enfocado también últimamente mucho a ello y eso me ha dado fuerza para seguir porque pues ya también estoy ya veterano estoy a punto de cumplir los 60 años y este y aquí sigo gracias a Dios y bueno alumno de quién el rey leopardo pues este lo que dice bueno avalúo o avalúo la palabra del profe Panter que dice que él no es maestro de nadie sino alumno de todos y viene a coalición porque si realmente esto es muy complejo y aprende uno de todos hasta los jóvenes y de los pues veteranos de guerra por decirlo así claro pero de los que sí me inspiraron o también me echaron mucho a la mano fue el profe Zaratustra el profe Diablo el profe Vélago Silva y Ráfaga Moreno Tartú pero ellos fueron los que más me inspiraron el profe de Balaguez también porque pues son muchos acostumbramos a veces decir se portó mal en cierto momento X persona pero yo creo que es la clásica novatada que tienes que pagar y de ahí pues solamente tú sabes si lo tomas por el camino bueno o negativo y afortunadamente yo nunca lo he tomado mal al contrario les agradezco esos aprendizajes porque dicen los sabios la vida es eso aprendizaje y experiencia y eso es lo que ha pasado conmigo y se los agradezco de corazón me llama me llama mucho la atención que bueno ya tuvimos algunas entrevistas previas con algunos de sus compañeros y bueno la mayoría de ellos a lo mejor de pronto han pisado la Ciudad de México en su mayoría o en su mayor tiempo han sido elementos locales de aquí de Cuernavaca pero me llama la atención que usted me dice bueno la arena San Juan me habla de Juan Alaniz y me habla de de otros personajes y de otros lugares vamos a decirlo así en el centro del país y obviamente aquí en Cuernavaca cuénteme un poquito cómo se desarrolló su carrera a lo largo de estas cuatro décadas o un poquito más y quisiera preguntarle también debuta como el rey Leofardo sí contra un entre comillas amigo este el rebelde mano a mano aquí con el señor Damián después de ahí me voy al torneo Huracán Ramírez con el señor Juan Alaniz y bueno en el primer en esa primera etapa me llevo uno de los primeros lugares después seguí participando en los demás torneos en el de Blue Demon el de Patrón Bonales el de Ray Mendoza pero ya nos daba nada más prácticamente un trofeo o diploma meritorio porque ya habíamos participado o sea los que ya participan y ya se llevaron un lugar pues es lógico que ya no pueden entrar al primer y de ahí con el señor Kilovatito con el señor este ¿cómo se llamaba? En paz descanse el Kilovatito En paz descanse el señor José también José el Calaco el hermano muerte en su arenita Sagitario este con el señor Lépez iba allá en esa en la Conalip Laragón Patinerama un montón de locales Atizapán Zaragoza todo eso hay también el velódromo olímpico de ahí de la Ciudad de México también me tocó trabajar varias veces con varios compañeros que no sé si todavía pues sigan en esto pero pues allá andamos nosotros todavía y ojalá se acuerden de mí yo sí lo recuerdo aunque no hemos tenido oportunidad de comunicarnos pero alguna oportunidad habrá pero bueno con esto usted me reafirma justamente lo que me comentaba respecto a a su familia cuando usted dice bueno este pues yo no estuve en algunos eventos en algunas situaciones personales importantes con mi familia usted sí se fue a la aventura vamos a decirlo así a tratar de trascender con este nombre del Rey Leopardo sí pues este hay un compañerito que anda ahorita por Francia que es uno de los pocos que me hizo caso realmente que esto era técnica táctica disciplina mentalidad y condición física son cinco puntos importantes para todo aquel que quiera desarrollarse en cualquier actividad son cinco cosas que deben ser pues al pie del cañón y este muchachito pues sí logró lo que él quería ahorita anda por allá ya conoció varios países pero si es bien difícil todo esto no cualquiera lo logra así nada más porque sí y este pues a quedarte en las terminales porque yo también era un modelo porque a veces también lo que es la llamada garantía no cubría lo necesario para un hotel un restaurante y algo que yo también siempre este he acostumbrado llevar las clásicas tortas mi clásico tapete mi clásica almohada porque sí que bueno esto ya es la contraparte justamente de lo que a veces no se cuenta de luchador las malpasadas el a veces no tener que comer el que la garantía bueno pues a veces irrisoria como dice usted lo importante a veces era más la oportunidad de luchar que lo económico sí pues ahora sí que nuestra locura por decirlo así literalmente hablando nuestra locura no nos permitía ver más allá de nuestras narices y nos llamaba los reflectores queríamos estar presentes en cualquier arena no importaba si fuera porque yo también tuve la dicha de que varios de mis compañeros me dijeran pase la primera no vengas tú eres bueno vente para acá vente la semi o la estrella no sé que te acomoden con los de tu tamaño pero no usted nunca hacía menos ninguna oportunidad ninguna y eso me dio mucha oportunidad de trabajar incluso con pesos completos como chamaco balaguez este black power este ray rosas este los polaris que me superaban en estatura y peso pero en base a que yo ahora sí que no me echaba para atrás cuando decían falta alguien aquí subimos de emergente que cubra que nomás pues siquiera que cubra el lugar pero al final de cuentas veían que sí me gustaba pues sufrir esa es una enfermedad que tenemos los luchadores y boxeadores nos gusta sufrir nos gusta sentir los golpes y pues se supone que para eso nos preparamos entonces pues a que vas si no vas a recibir golpes y eso era lo que les gustaba a varios de ellos y me abría mucho las puertas y habiéndose habiéndose aventurado ya para estar en la ciudad de México a conocer a todos estos personajes que bueno me siguen llamando la atención que me hizo usted los polaris todos los los grandes batalladores en ese entonces de la empresa mexicana de lucha libre y en la lucha independiente ¿por qué no se quedó por allá? pues es lo que es lo que también me saca de quicio a mí fíjate que yo he tenido la oportunidad de llevar a varios de los que son mis alumnos o entrenan conmigo a la arena México y todos me han fallado y a mí me daba un miedo entrar a la arena México pedir informes o decirle al profe Salamanca al profe Colombo al profe Pánico al profe Feliciano a todos la mayoría decirles que me dieran chance de entrenar sin embargo llevaba yo cualquier chamaco que llevé de aquí de Guernabacá y como si ellos también me conocieran un montón ah ¿qué pasó? chaparrito es que aquí les traigo a este muchacho sí dejándolo y sin mentirte como al mes ya los tenían listos para el examen de luchadores pero estos salvajes nunca entendieron o no estuvieron preparados como te decía yo hace rato la mentalidad de que esto no es de un momento para otro por muy preparado que estés claro tiene que haber un proceso y es lo que no entendieron estos muchachos y ahorita uno de ellos se está estudiando para dentista o algo así el otro se dedica a la música son buenos deportistas tienen incluso dos de ellos gimnasio pero no era la lucha libre su destino pues por decirlo así y pues ni hablar me fallaron y ahorita tengo uno ahorita con bandido y con este entrena con bandido y con el último guerrero tiene ya un promedio de 22 años creo 21 y otra cosa que yo he dicho siempre como los americanos como los cubanos como los kenianos que para desarrollar alguna actividad que no sea intelectual tienes que empezar desde pequeño para que cuando ya tengas la edad mayor 18 años ya estés en potencia pues y es que la mayoría de nosotros equivocadamente los que se van a la lucha empiezan ya grandes para mí grandes ya son de 18 años ya como que ya no así es y como yo empecé desde como los 13, 14 años a hacer ejercicio y todo eso y ya después este pues antes de ser luchador yo ya daba clases como quien sabe pero yo venía y veía las luchas de jueves sábado o domingo ahí la Isabel y llegando juntaba a los chamacos de la vecindad el gimnasio se llama unicornio actualmente y ahí a las 11, 12 de la noche estábamos entrenando y según yo era el que llevaba la batuta y cuando me dieron la oportunidad en la arena Isabel me dijo el señor Ramón así nada más así estaba yo allá afuera quieres luchar le digo sí órale pues y que me mete en un cuarto me voy a a que me cambiara y nomás me dijo ¿estás listo? le digo sí y así es algo que nadie me cree pero es mi verdad yo así empecé nunca nunca tuve una especie de ¿cómo te diré? de preparación o de de engancharte primero antes de debutar sino que nomás así de golpe y por razón sencillamente su destino era ser luchador dedicarse a la lucha libre y todos mis compañeros que son mini estrellas como violencia terror olímpico todos ellos con todos ellos trabajamos desde que éramos que no era conocido el elenco mini estrella y también nunca tuvimos esa comunicación de que si terminábamos en el mismo gimnasio o algo parecido que cuando siempre que nos tocaba luchar dábamos buenas luchas no sé algo innato en mí porque mi papá mi mamá nadie ha sido deportista y a mí me salió y ahora tengo dos hijos que también practican la lucha pero uno ya lo dejó por la paz ya nomás lo hace eventualmente y el otro te digo ya fue al Tringway Out de la Naucalpa pero los regresaron porque yo creo algo no vieron bien pero ahorita ya volvieron a ir a pedir chamba o sea otra oportunidad y ahorita ya llevan ya van para el mes por allá y ojalá a ver si ahora sí se les da esa oportunidad pero también yo les he dicho que no tiene nada que ver el parentesco no tiene nada que ver el favoritismo porque créeme que yo jamás 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 vi eso y también muchas de las cosas negativas que se hablan de la lucha libre que muchos sabemos no otras inquietudes que a veces hay en el ambiente nunca yo no voy a hablar nunca de ningún luchador a nivel profesional que me haya incitado a X cosa no incluso la clásica de todos tomar beber fumar no nunca jamás mis respetos mis respetos para todos y yo he mantenido esa línea aunque le he dicho siempre a los alumnos no lo hagan ustedes porque en esta en este ambiente para que haya una guerra se necesitan dos locos y yo no quiero tener otro loco en mi grupo déjenme a mi solo es una manera de pensar claro a grandes rasgos cuéntame un poquito de lo que pudo hacer en su carrera hablando de cuestiones ya más trascendentes en su carrera hablando de la máscara hablando de campeonatos hablando de cabelleras este tipo de trofeos que no son el palmarés del luchador pues fíjate que este siempre tuve la oportunidad de los campeonatos pero nunca se me hizo ser campeón porque pero si disputarlo si si porque o sea que siempre fue de ya mérito si pero este hay una cosa pues suena egoísta decirlo o vanidoso decirlo pero hay cosas que a veces este los luchadores necesitan para sobresalir y a veces muchos necesitan un campeonato pues afortunadamente yo creo que a lo mejor Forosos nunca se me dio porque yo nunca lo vi como algo prioritario y si di luchas de campeonato incluso hasta cuando yo veía que el rival era pues este quedadón por decirlo así decimos nosotros quedadón me iba hasta las cuatro caídas y luego el promotor me decía ¿por qué haces eso? digo es que tampoco quiero que se vea mal mi compañero porque esto es de equipo de trabajo y paradójicamente suena feo decirlo pero es eso si no hay cooperación si no hay coordinación trabajo porque también es un espectáculo entonces no se da también un buen espectáculo la gente paga por divertirse así es si la gente quiere ver lucha olímpica pues se va a ir a ver lucha olímpica grecorromana intercolegial asiática africana o la que ahora está de moda la extrema claro pero esos son los conceptos que hay que entender y yo pues a veces cometía ese tipo de travesuras de alargar las luces o irme a las cuatro caídas para que el campeón se viera bien y no me da tampoco coraje si alguien en su momento fue campeón y yo no lo pude ser porque pues yo creo que a todo llega en su momento y para cada quien es su suerte es su sino no sé y más caras igual fueron pocas las de más importancia fueron las de el corcel maldito que es también el salvaje junior y ícaro con el cual cerramos el ciclo de la arena Isabel de la familia de los damianes de Cuernavaca el corcel maldito si pero el primero este es el segundo digamos el original y de aquí cerramos con la torneo de máscaras con ícaro en la arena Isabel que fue también el adiós de Pierrot previo antes el adiós de Pierrot en esas dos funciones me tocó estar y le agradezco le agradezco a Dios le agradezco al promotor le agradezco al público porque pues gracias a ellos es que somos nosotros claro y así está la cuestión pero nunca nunca cayó la máscara del rey Leoparón no nunca ha caído e incluso este les he hecho propuestas a los compañeros de como a ver ese otro trillado asunto de que si se venden o no se venden yo creo que no nunca se puede decir se vende porque este este como te diré creo que cada quien tiene lo que se gana y si algún luchador se ganó una máscara en cierta empresa fue por su lealtad y su su disciplina en esa empresa y entonces yo he visto he platicado con varios camaradas incluso con mis hijos le digo no pues es hora de que me vaya pero quiero irme bien pero ahora sí que que valga la pena y muchos me dicen que no que no es justo porque si ya me aguanté tanto tiempo que caso tendría ya a estas alturas pero de ahí yo sí siempre tuve esa inquietud o sea porque todos tenemos esa inquietud de que jugarte la máscara la cabellera que la gente te conozca que presumir que eres luchador a eso iba yo un poquito siempre yo me quiero imaginar que de pronto también siempre queda ese gusanito esa espinita de querer que la gente sepa quien le daba vida justamente a ese personaje ¿verdad? y en su caso es esa su situación pues ni tanta porque en base de que he estado casi en todos los gimnasios de aquí me ha gustado compartir mis conocimientos y luego allá en el distrito general también entonces ya mucha gente creo que sí realmente me conoce quién soy yo pero pues como decíamos antes se respeta las jerarquías y tu trayectoria entonces es difícil que me cotorreen que me hagan bullying como dicen ahorita en el barrio todo el mundo sabe que soy luchador y saben quién soy yo pero no más me dicen tío no me desenmascara no me o sea que hasta cierto punto digamos que son dirían coloquialmente alcahuetes con usted ¿no? sí pero respetuosos de la actividad que llevo claro porque como me han conocido también con otros nombres pero saben que este ha sido el que siempre he trabajado y otro detalle muy importante en la variación de mis máscaras ha sido gracias a los chavos que se dedican a la confección electro bengala el último chivón este como cualquier otro me hacen mis máscaras a su gusto de ellos pero sin perder parte de la esencia sufriéndole el cambio del diseño ¿no? ajá y se los agradezco mucho porque es uno de mis logros personales que ellos se preocupen por hacerme algo diferente o algo llamativo claro y bueno ¿todavía luchas? yo sí todavía luchas estoy súper traceteado estoy traceteado de las partes vitales de la pintura estoy lastimado pero te digo dice el profe guerrero y no nomás el otro el ring es mágico el ring tiene magia claro sube y te transformas se olvidan de lo que les duele ¿verdad? sí te transformas completamente no existe otra cosa más que tratar de agradar al público pero te digo eso es para los que realmente sentimos la pasión porque hay que me perdone Dios y que me perdone mis compañeros pero la verdad yo he visto que ahorita la mayoría sube a figurar ya no lo hace con ese amor con esas ganas con ese cariño ahora hasta de los clásicos pierrotazos se cuidan cuando dices tú bueno ¿para qué me subí? ¿y para qué me entrenaba entonces? pero pues de hablar cada cabeza su mundo y dice que la lucha ha evolucionado y que no sé qué pero yo me sigo quedando con la tradicional así es ¿cuánto tiempo más para el rey leopardo? pues suena ostentoso pero dicen que mil máscaras se metó 42 creo mil máscaras se metó 42 pues yo quisiera superar ese récord o hasta donde el cuerpo le permite sí pues te di cuenta ya tengo hoy para 60 años sí 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 y 40 entre 40 y 39 de andar de andar trabajando pues claro bueno bueno pues para mí ha sido un gustazo venir a poder platicar con usted bueno pues algo más que desea agregar el rey leopardo bueno ya ves que está de moda invitar sus lemas o proverbios así es el mío dice son dos que siempre llevo a la lucha amala o déjala y después el otro es que no se necesita morir para ser leyenda porque hay algo clásico ahorita alguien sale de momento y se muere ya es leyenda y yo digo que no como que no 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 va debe tener una trayectoria que te diré mínima de unos 15 20 años para poder decir sí ya ya me considero alguien de leyenda y a los chavos de ahora pues definitivamente como les digo o se disciplina o se disciplina porque no hay de otra de cualquier espectáculo artístico deportivo político todo si no hay disciplina no hay nada y amor a lo que haces bueno pues le reitero para mí ha sido un gusto venir a platicar con usted y bueno pues me gustaría que le mandara un saludo a nuestros seguidores en Lucha Libre del Arte de Gol bueno sí claro que sí no se olvide de suscribirse y seguir los reportajes que aquí el compañero director del Arte de Gol hace porque realmente para mí es un canal serio porque los demás no voy a decir nombres para no darles para arriba como quien dice pero realmente todos los que participan de eso quieren hacerse famosos pero no propiamente de la lucha vamos a hablar de lucha vamos a hablar de lucha y olvidar tal vez lo privado tal vez lo sentimental tal vez lo familiar lucha libre así es esa es mi recomendación para todos y gracias por la entrevista que Dios los bendiga y ojalá y no sea la primera vez que nos veamos ojalá y en alguna función ustedes que si algún proyecto tienen de alguna función un festejo cuenten con mi participación perfecto muchas muchas gracias rey leopardo gracias a ustedes gracias por ver el video